Toma, toma la celulita, toma Tomate el pelo, quinta linda Celulitica, la pili Yo sé que te gusta La percusión Lo que está escuchando No es un tambor Es un sonido más sabrosón Hacia tu oreja desde mi jamón Mulona, mulona, mulona Mulona, mulona Vamos a ponernos de moda Mulona, 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 mulona Da la alegría a tu mulo Mulona, mulona, mulona Mulona, mulona, mulona Mulona, mulona Vamos a ponernos de moda Mulona, 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 mulona Da la alegría a tu